Lo más glamuroso, divertido y de actualidad en los rincones turísticos de un país entrañable, Argentina. No te pierdas Destinos In Bariloche, en una de las ciudades más espectaculares de Sudamérica. Acompáñanos en este maravilloso paraíso argentino natural. Destinos In Bariloche, sábado 20 horas México, domingo 18, 30 horas España, por México Travel Channel. ¡Gracias!